Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Y cada madrugada Recoliendo un modo De borrar nuestra historia Al sol salgo caliendo Al sol salgo caliendo Al sol salgo caliendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol A todos los días esperados Tus canales tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que para allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte el galo Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Oh 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 Yo no te miento Todavía te espero Sabe bien que te quiero No sé vivir sin ti yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, tráeme el alcohol, tráeme la radio. Súbeme la radio que esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!